Bienvenidos a Maravilandia. Somos una pequeña economía cerrada al mundo. Yo soy la señora Maravilla, su presidenta, y junto con mi gabinete económico, el señor oscuro, el viejo Charlie, y Kraken, la economista feliz, nos preocupamos por maximizar el bienestar de nuestros ciudadanos. Todos ustedes se preguntarán cómo podemos hacerlos felices. Explíqueles, señora Maravilla. Bueno, Kraken, hay muchos caminos que nos llevan a hacerlo, pero la forma más simple y objetiva de lograrlo es por medio del análisis de variables como el Producto Interno Bruto, PIB, la tasa de desempleo y la inflación. Interesante. Entonces, vamos a explicarles en qué consiste esto. El Producto Interno Bruto es la producción total de bienes y servicios finales dentro de un país en un periodo determinado. Por su parte, el desempleo simboliza la proporción de la población de maravilandianos económicamente activos que no tienen trabajo. Y, finalmente, la inflación es la variación del nivel de precios de la economía. Por ahora, nos centraremos en el PIB. Pero el PIB también puede considerarse como el gasto total en bienes y servicios finales producidos en un país o como el ingreso total obtenido por los factores de producción situados en el mismo. De manera gráfica, podemos demostrar cómo el gasto de un país es igual a su ingreso mediante el flujo circular de la economía. En este modelo, sí o sí, el gasto es igual a la renta porque cada unidad monetaria gastada por un comprador significa un ingreso para un vendedor. Las empresas son las que producen los bienes y servicios que consumen las economías domésticas y, para generarlos, acuden al mercado para adquirir los factores productivos necesarios. Las familias ofrecen el trabajo, la tierra y el capital a cambio de una remuneración que es destinada al consumo de bienes y servicios, al ahorro y a la inversión. Además, tanto los hogares como las organizaciones destinan una parte de sus ingresos al pago de impuestos al gobierno, los cuales financian el gasto público del país. Pero ojo, recordemos que la producción óptima a largo plazo, o PIB, en una economía cerrada está dada y solo la pueden modificar los factores y la función de producción, los cuales no varían. Exacto, señora Maravilla. Así que utilizamos el modelo clásico para entender la economía a largo plazo, en el que se supone que los precios son flexibles. De igual forma, existe una competencia perfecta en todos los mercados y, tanto las firmas como los consumidores, quieren maximizar su utilidad y beneficios. La tasa de interés real se ajusta para igualar la demanda y oferta de bienes y servicios y fondos prestables. Pero nuestros amigos se preguntarán, ¿qué son los fondos prestables? Explíqueles mejor, viejo Charlie. Con gusto, Kraken. Se refiere a toda la renta que los maravilandianos han decidido ahorrar y prestar en lugar de utilizar para su propio consumo. Así que los que ahorran son los que depositan su dinero en un banco o lo ofrecen para que alguien más lo invierta. Por lo tanto, quienes quieren invertir son los que demandan esos fondos prestables. ¿Se me olvida algo? Sí, viejo Charlie. Recuerda que la tasa de interés se ajusta hasta que el deseo de los hogares por ahorrar sea igual al deseo de invertir de las empresas. Ahora todo tiene más sentido. Entonces, ¿qué pasaría si deseo aumentar el gasto a largo plazo? Tan solo si es de manera desproporcionada y no altero los impuestos? No lo hagas, señora Maravilla. Eso sería gravísimo para la economía. Destruirías todo lo que hemos construido en Maravilandia. ¿Pero por qué? No entiendo. Aumentando el gasto activaría más la economía. El país sería más próspero y los maravilandianos querrían invertir más aquí. Por Dios, pero para nada. Lo que estarías haciendo es aumentar la tasa de interés, por lo que la inversión dentro del país disminuiría. Por favor, no estoy de acuerdo, señor Oscuro. Si se aumenta el gasto, por ejemplo, en infraestructura o en educación, la economía mejoraría y todos querrían invertir más. Pero no podemos decidir si es bueno o no aumentar el gasto sin aplicar un modelo que nos corrobore nuestras suposiciones. Apliquemos el modelo de fondos prestables para analizar cómo reaccionaría la economía por variaciones en el gasto. Exactamente, Kraken. Este modelo supone que el ahorro es igual a la inversión y que la tasa de interés varía hasta el momento en que se cumple esta igualdad. ¿Y qué tiene que ver el gasto con el ahorro? De hecho, señora Maravilla, el ahorro nacional está compuesto por el ahorro público y el ahorro privado. El primero lo conforman los impuestos y el gasto y surge cuando el gobierno decide no gastar todo lo que obtienen impuestos. Esto se conoce como superávit fiscal. Por otro lado, el ahorro privado se compone por el ahorro de los hogares. De esta forma, si el gasto aumenta, el ahorro público disminuye y de ahí se sigue que el ahorro nacional disminuye también. Pero grafiquemos esta variación para ver lo que sucede con la tasa de interés. Bueno, en un principio teníamos el equilibrio en el punto A, pero al subir el gasto, la curva de ahorro nacional se desplaza hacia la izquierda, por lo que la tasa de interés aumenta hasta llegar al punto B. Como la tasa de interés es el costo de pedir dinero, el deseo de invertir disminuye. Sorprendente, este modelo es muy útil para tomar decisiones a largo plazo en el país, pero ¿qué pasaría en el corto plazo?